como a todos muchachos bienvenidos a un vídeo aquí en maquinaria pesada mil el trabajo que estoy realizando es una excavación para ampliación de una vía esta vía se viene pavimentando entonces con la excavadora coelco 10 quizás conozca esta máquina como la retro excavadora urugada pero su nombre es excavadora hidráulica sobre urugas sin embargo yo nombro todos los nombres con el posible que quizás lo conozcan entonces muchachos aquí les dejo un fragmento de la excavación que estamos realizando si quiere ver los demás vídeos donde estamos cargando la volqueta donde estamos realizando el resto del cajeo y si usted se pregunta por qué también estoy echando parte de la excavación hacia un lado de la vía lo que pasa es que como cuando se hace la excavación se empieza a hacer relleno si se fijan en la parte de adelante ya hay unos viajes de piedra entonces la vía tiende a subir como más o menos del nivel existente en la vía que está ahí sube como unos 50 centímetros entonces a los lados de las vías siempre tienden a después a echar material de excavación entonces aquí decidieron hacer todo de una vez material de excavación que iba saliendo íbamos haciendo un pequeño dique más o menos un poquito más altico que la vía existente porque igualmente después de hacer el cajeo todo que iba a hacer ese trabajo de ponerse las volquetas a echarle material a los lados de la vía cuando ya estén pavimentados entonces nos dieron la orden de ir echando una parte el material ahí y otra parte a las volquetas cuando fueran llegando y si usted se está preguntando si esta excavación viene siendo controlada con topografía claro que si esto viene siendo controlado con topografía prácticamente la excavación se está acerriando qué pasa que más o menos unos 300 metros 400 metros detrás de donde está la excavadora donde yo estoy trabajando viene otra excavadora cobelco 210 realizando el mismo trabajo entonces la topografía se ubica más o menos en la mitad de las dos excavadoras entonces más o menos cada 30 metros o 40 metros nos venían chequeando la topografía para ver cómo íbamos de nivel de hecho si se fijan ahí ya viene el cadenero por detrás de la máquina a revisar cómo va el nivel de la excavación entonces la topografía para que pudiéramos trabajar de forma simultánea y pudiera avanzar más rápido este trabajo las dos excavadoras vienen realizando la excavación pero con una sola comisión de topografía entonces nosotros íbamos avanzando más o menos 40 metros que prácticamente serían cuatro estacas o cada 30 metros venía topografía a chequearnos como íbamos del nivel si veníamos bajo 10 centí por mucho nos bajamos por ahí 10 centímetros o por mucho de pronto nos subíamos 10 centímetros que prácticamente eso no es nada en una excavación ahí me tocó correr la excavadora hacia un lado para que la topografía con el nivel pudiera ver entonces si me fijan que me está haciendo que sube 10 ahí subía 10 centímetros entonces yo me empiezo a subir desde ahí 10 centímetros hacia arriba entonces en el resto de la excavación prácticamente no había recibido topografía entonces ahí para adelante sé que venía sobre excavado 10 centímetros entonces yo me vengo subiendo un poquitico y más o menos otros 40 metros y a otro tramo igual vienen y nos chequean cómo vamos del nivel entonces así realizamos ese trabajo muchachos un poco más o menos entonces muchachos si quieren seguir viendo los vídeos aquí en maquinada pesada me los espero mañana para que sigan viendo estos trabajos